Música Comenzamos otra edición de No es solo show, es business y hoy me acompaña Alba Cecilia Mujica y para mí es un honor y estoy segura que también para todos ustedes No sé si necesitas presentación, pero yo lo voy a hacer Con mucho gusto, claro que sí, hay mucha gente que no sabe quién soy Periodista, locutora, una venezolana aguerrida, constante, trabajadora y defensora a ultranza de los derechos de los venezolanos en cada una de sus producciones y en cada una de sus presentaciones para llevarles a ustedes la noticia por años pero además figura de la televisión venezolana esa con la que yo crecí, con la que me dio la oportunidad de conocerte y también ese primer medio de comunicación que me ha permitido a mí también ir viendo que a través de los años ha venido cambiando y tú con ellos Por ese motivo estás aquí, bienvenida Gracias querida Salome, además que yo te admiro muchísimo por tu trabajo, por tu emprendimiento permanente, por tu empeño era lo que quería decir, por hacer las cosas bien y me encanta estar aquí conversando, tomándonos un cafecito que siempre que nos vemos es corriendo Que rico, sí Yo puedo contar que yo conocí a Salome en una feria De emprendimiento De emprendimiento, en un bazar aquí en Caracas y ella me dijo, ay yo te he visto toda la vida Que belleza y ahí nos conocimos y desde entonces podemos mantener una relación muy linda Gracias Alba No, a ti por invitarme Además este lugar está espectacular Viste que bello está esto Bello Y te lo merecía Ah, qué linda, gracias Claro, claro Alba, si tuvieras que presentarte tú ¿Cómo lo harías? Bueno, lo haría de una manera un poquito más sencilla Sí, soy periodista Estudié periodismo y me gradué en periodismo porque es mi pasión desde que yo creo que nací Eso lo tengo en la sangre Pero yo me presentaría como una mujer trabajadora Trabajadora incansable, sí Disciplinada Una mujer que definitivamente siempre ha tenido algo muy presente en esto Que es un medio de comunicación Y que es más o menos ser, entre comillas, algo así como famosa Que es la humildad, la sencillez Y yo soy así Yo siempre voy a ser así El día que yo no esté A mí me gustaría que me recordaran como la persona sencilla Gozona, cariñosa Y no como una persona diva Porque he trabajado en esto que me ha tocado Pues a lo largo de tantos años Y que el destino me ha permitido estar aquí hoy en día Y también mi trabajo y mi esfuerzo Porque aquí no es solamente Ah, y sí, porque el destino la puso ahí donde la puso Sino que bueno, desde muy bajito Empiezas a crecer y a crecer y a crecer y a subir escalones Poquito a poco y otra cosa sin llevarte a nadie por delante Que eso es lo más lindo de esto Has mencionado, me ha tocado Y en el perfil de tus redes sociales Hay una frase que se repite Que entiendo que es muy importante para ti Y por eso la colocas Y es Médico frustrada ¿Qué significa eso, Ale? ¿Cómo es eso de que médico frustrada? Y esto fue lo que te tocó hacer Si eres tan buena periodista Bueno, porque tú sabes que en mi casa no hay Hay médicos muy cercanos Primos, hermanos y eso Pero mi papá era odontólogo Mi hermano era odontólogo Mi cuñado era odontólogo La mamá de mi, mi cuñado era odontólogo Mi papá decía Tú no puedes estudiar periodismo Tú tienes que estudiar odontología Y yo, no, no, papá Si tengo que estudiar algo que tenga que ver con la salud Estudio medicina Porque me encanta Y estuve entre nutrición y dietética y periodismo Fíjate, en la Universidad Central de Venezuela Es más, yo salgo en nutrición y dietética Pero mi papá era profesor titular de la Universidad Central Y entonces, bueno, pasé el cuento corto Me dice, mira, tengo posibilidad por ser profesor titular De que entres en comunicaciones sociales Entonces, ahí voy Porque eso es lo que yo quiero hacer Y soy médico frustrada Porque yo, si tú revisas mi cartera Que es una cartera grande Que tiene de todo un poquito Si tú tienes un dolorcito Yo te puedo ayudar Pero no es que es automedicación No, porque tampoco sos tan irresponsable Pero me gusta, me gusta Leo mucho sobre la medicina Me gusta esa área Siento que me desarrollo muy bien Cuando hago entrevistas que tienen que ver con la medicina Y bueno, yo creo que sí Que finalmente no lo hice Y por eso soy una médico frustrada Pero igualito Me gusta, lo sigo leyendo Cuando hago mis entrevistas en el mundo de mujeres Me esmero mucho porque me gusta ese tema Me gusta el tema de la salud Alba, has mencionado un montón de gente de tu familia Y tu madre ¿Qué significó tu mamá en esta toma de decisión? O en ese gusto por la medicina ¿En qué momento desarrollaste a su vez el gusto por la comunicación social? ¿Y qué influencia tuvo ella? En tu vida, en tu infancia Bueno, la influencia es muy, muy importante Porque era una familia realmente unida Bella Mi papá y mi mamá fueron una pareja hermosa Yo acabo de perder a mi mamá Hace exactamente una semana y media Y para mí la figura O sea, ¿qué te puedo decir? La figura del padre es muy importante para una niña O sea, es que dicen Las niñas de los padres y los varones de las madres Pero cuando tú terminas perdiendo a tu mamá Pierdes como que esa Digamos como ese núcleo importante de la familia Que es lo que sostiene todo Que es la madre Es increíble Porque sí, yo me siento ahorita que estoy huérfana No tengo papá ni tengo mamá Pero la figura de la mamá Era la figura que unía todo Todo alrededor de mi mamá Miraba todo Y ella con 98 años de edad que tenía Ella manejaba eso Perfectamente bien Los quiero todos aquí Y así fue hasta su último momento Los quiero a todos aquí Y aquí van a estar Pero no mandando Sino Era una necesidad de todos nosotros estar ahí La figura de mi mamá siempre fue muy importante Porque bueno, mi papá Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer Y mi papá le dio el puesto que ella se merecía Y nosotros como hijos también Entonces, ¿qué pasó ahí? Que bueno, que cuando yo dije Yo quiero estudiar comunicación social Que mi papá me dijo No, chica, estudia odontología Mi mamá, pero ¿cuántos odontólogos van a ver la familia? Sí, ella me dijo Mira Le dijo a mi papá Efraín, vamos a dar que estudia lo que ella quiera Y después muy orgullosos los dos Bueno, imagínate Se encontraron con que de verdad Hice una carrera muy bella Y la sigo haciendo Porque todos los días Uno aprende algo en esta profesión Y bueno Y correctamente Con honestidad Que es lo más importante, ¿no? Y así Fui llegando, llegando, llegando Hasta que hoy en día Pues ellos sentían una gran admiración por mí ¿Tu mamá se desempeñó En alguna profesión fuera del hogar? No Mi mamá fue ama de casa Ama de casa Una profesión bien dura Hoy, ¿qué más es lo que extrañas de ella? ¿Pensabas que te ibas a sentir Como te sientes en este momento? Hace un mes atrás, por ejemplo Que ya podías más o menos avizorar Que ella estaba en sus últimos años de vida No, ahorita siento ausencia Siento el corazón Este, bien arrugadito Porque no está Y su ausencia la siento Todos los días En todo momento Porque mi mamá Como te digo Con sus 98 años Hasta hace dos meses Ella estaba perfectamente bien de su cabeza Entonces yo salía de mi trabajo A las 8 de la noche Por ponerte un ejemplo Y la llamaba Porque ella me decía Llámame en lo que te montes en el carro A sus 98 años Y ella me atendía el teléfono Su teléfono de Cante B Me atendía a lo Ajá, mamá Ya estoy saliendo Uy, qué tarde Qué tarde No, qué horror Pero esa gente ¿Cómo te da? ¿Sabes? Y yo, mami, bueno ¿Cómo se hace? Si trabaja hasta muy tarde No, no, no Vete corriendo Cuando llegues a la casa Me llaman Y yo llegaba a la casa Mami, ya llegué a la casa Perfecto Y eso es lo que más extraño Ese vínculo Bueno, y muchas otras cosas más Porque, repito Con 98 años de edad Fue una mujer muy moderna En su forma de pensar Entonces era también una consejera Yo tenía un problema Y yo, mamá Vengo a contarte algo Dime, hija Siéntate ¿Quieres café? Sírvete un cafecito Porque ella no caminaba allá Pero ella me daba consejos Y los consejos Eran súper modernos Que tú decías No puede ser Hablando ahora de tu ámbito profesional Que tan importante ha sido para ti Que qué bueno ese mensaje que te dio tu madre En ese momento específico Me hizo recordar muchísimo El momento en el que yo decidí estudiar comunicación social Por ejemplo No fue igual Pero lo recordé muchísimo Porque qué importante es el apoyo de quienes están a tu lado Y bueno, te he admirado siempre Tú lo sabes Buen momento para recordarlo Qué linda Y también te hemos visto Desde esa Alba Cecilia Que bella como siempre Pero desde muy joven En los medios Que por cierto A qué edad Comenzaste a trabajar En los medios de comunicación masivos Aquí en Caracas A los 17 años Yo empecé en la Universidad Central A estudiar comunicación social Y ahí mismito Me dieron la oportunidad De trabajar en Fantástico Como asistente de producción Entonces yo estudiaba de lunes a viernes En la universidad Y los sábados Trabajaba también de lunes a viernes Pero medio tiempo En Radio Caracas Televisión Y los sábados Trabajaba todo el día en Fantástico De verdad que fue Una experiencia Con Guillermo Fantástico Gozal Con Guillermo Fantástico Gozal Claro que sí Y en Marrero Y en Marrero Y en Marrero ¿Y qué hacías ahí? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el reto? Era productora Aprendí a hacer producción Hacía de todo Si me tocaba Buscar a un invitado Lo buscaba y lo sentaba Y lo sacaba del camerino ¡Se te toca, vente! Porque era un programa en vivo Eso es Una corredera Sí, una corredera Pero además Y es una escuela Exacto Es un posgrado Que de verdad Yo aprendí tanto Ahí Claro, terminaba agotada Porque empezaba a las 7 de la mañana Tenía que estar a las 7 Y el programa terminaba de noche Porque era un programa sabatino De esos larguísimo Terminaba a las 8, 9 de la noche A esa edad Una muchachita Que de repente Podría estar rumbeando No, yo lo que estaba Era trabajando Echándole pichón Y tu mamá Llamándote ¿A qué hora va a llegar? Terdísimo Te estás explotando Bueno, comenzaste en Fantástico Como productora ¿Y en qué momento? ¿Fuiste Ancla? ¿Comenzaste como En televisión ¿O primero en radio? No, no, televisión Yo empecé en Fantástico Y De Departamento de Prensa Radio Caracas Televisión Hubo una movida de mata Como dicen por ahí Y salieron algunos periodistas Y me dijeron ¿Tú quisieras ir a Prensa? Le dije Bueno, eso ha sido La ilusión mía De toda la vida Trabajar en Prensa Porque Fantástico Era un programa De variedades Pero yo lo que quería Era hacer periodismo Y así fue Entré como redactora Y poquito a poco Se me fue dando la oportunidad Mira, no quieres salir a la calle No vino el reportero tal ¿Tú quieres ir? ¿Quieres ir al Congreso? ¿Quieres ir a Miraflores? ¿Quieres ir? ¿Y tú? Sí, sí, sí Yo sí a todo A todo Fantástico Fantástico El grupo Menudo En Fantástico Y aquí está Mira cómo está Ese público presente Alborotado Aquí tenemos A el popular Ricky ¡Ja! ¡Juego Ricky! Ahí fue donde me fogué El trabajo reporteril Es muy importante Para el periodista O sea, tú tienes que Pasar por esa etapa Salir a la calle Enfrentarte A ese mundo Del reportero Enfrentarte A tu invitado A veces yo decía Dios mío ¿Qué le voy a preguntar A este ministro? No sé No se me viene Ninguna pregunta Y eso te robaban ¿Y cómo hacías? ¿Cómo desbloqueabas eso? Bueno, no Estudiaba Me preparaba Si yo iba para Te documentabas Investigabas sobre eso En esa época Había periódico Entonces yo me montaba En el carro Con mis muchachos Mi equipo de camarógrafos Asistentes Y yo le decía Muchachos Hoy vamos para tal pauta Fede Cámara ¿Y sabes qué? Vamos a buscar en el periódico Ayúdame ahí Que si los precios subieron Que si bajaron Que si la productividad Que si la producción Vámonos Y entre los tres Hacíamos un trabajo Bien bonito de equipo E incluso yo Involucraba A mi camarógrafo Se llamaba Le decían el topo Yo le decía Topo Involúcrate Para que tú sepas De qué se trata La entrevista Que vamos a hacer No es que eres Un camarógrafo Muy corriente Que estás ahí Con una cámara No, no Y eso fue bonito Qué bonito Fue una escuela Muy bella Y fue la escuela De RCTV Que eso es Es hablar Palabras mayores Y ahí estuve 15 años De mi vida Fue de verdad Una escuela Y así poquito a poco Cubrí congreso Cubrí Miraflores De repente El doctor Eladio Me dijo Tú no quisieras Narrar noticias Y yo Narrar noticias No sé Cuando hice la prueba Yo gritaba Aquí estamos En el estudio Y me decía ¿Por qué no estás en la calle? ¿Por qué gritas? Estás en el estudio El micrófono recoge Todo perfecto Es impresionante Y de verdad Yo me senté Y Jaime Suárez Claro Porque eras reportera Entonces estás en calle Los carros Claro El estudio es otra cosa Es sentarte Es acomodarte Tranquilidad No es la calle Y él me decía El micrófono Te recoge todo No tienes que gritar De buenas noches Y entonces Bueno empecé a hacerlo Y me acuerdo Que me dieron clase Jaime Suárez Que es un maestro De la narración de noticias Después me dio clase Por mucho tiempo Para saber Cómo subir Y bajar En las inflexiones De voz La postura Todo Yo aprendí eso Todo con él Aprendí con él A leer un teleprompter Y que no se te noten Los ojos Que tienes un teleprompter Porque tú sabes Que hay gente Que se le ve Que sube la mirada O la baja No En el medio Siempre de la cámara Tú te fijas Ahí tu mirada Y ese va a ser Tu ancla Tu base Para la lectura De la noticia Y empecé A narrar noticias Lo hice con él Hice Meridiana Hice Estelar En Radio Caracas Televisión Y me encantó también Esa etapa Muy bonita ¿Qué significó Para ti El cierre de Radio Caracas? Uy no Para mí El cierre de Radio Caracas Lo viví en mi casa Ni siquiera quise ir Yo lloraba Pero como si hubiera perdido Un ser querido De verdad Porque Esa fue mi escuela Ahí aprendí Aprendí hasta con Amalia Pérez Díaz Que nos daba cursos Imagínense ustedes Que es una tremenda actriz Que no tenía nada que ver Con el periodismo Pero la gente de prensa Mira hay un curso Con la señora Amalia Pérez Díaz Y nosotros ¿A qué hora es? Yo voy Porque imagínate Eso es una escuela Por eso es que decimos Que la escuela es RCTV Y yo lo sentí En el alma Y todavía estoy esperando Que lo abran Porque yo digo Que el día que lo vuelvan a abrir Ahí estaré yo trabajando Para RCTV Si me aceptan Si no estoy tan viejita Pero ahí estaré yo Alba Hubo otro momento significativo En términos de medios De comunicación Nacionales Que conocemos todos En cada rincón de Venezuela ¿Cómo fue tu paso Por Globovisión? Si Bueno, si Fue un paso importante Yo salgo de RCTV Y cuando En esa época Pues era la Globovisión Que todos queríamos Pues digámoslo así Y bueno Realmente Me fue muy bien Pasé varias etapas Hice algunas Hice noticieros Al mediodía Hice noticieros En la tarde Noticieros Los fines de semana En la noche Hice mis programas De entrevistas Y bueno Si pasé un mal rato Al final Porque Bueno Porque fue en el año 2017 Que estaba todo Tan convulsionado En el país Los muchachos En la calle Todos los días Había un muchacho Muerto Frente a las protestas Y yo tenía A mi hijo También En una En una protesta Pasiva Pero en una protesta Desde la universidad Y yo me sentía Tan identificada Con esas madres Que Cuyos hijos Se quedaron allí En el asfalto Como dicen Y bueno Hice un comentario Al aire Que no mencioné A nadie Pero Al mediodía En la mañana Al mediodía Me fui a mi programa De radio Hice mi programa De radio Y en la noche Me dijeron Mañana vas a venir Pero es una reunión Y le dije Pero será que estoy votada Y me dijeron Si estás votada Y yo le dije Estoy votada ¿Por quién? Bueno Es una decisión de arriba Y yo le dije Bueno Está donde yo sea Allí arriba La que está es Dios Y no creo que Dios Me haya votado Porque yo no he hecho Absolutamente nada Siempre he sido muy disciplinada En mi trabajo Y todo Bueno En el día siguiente me dijeron Que efectivamente Había una orden Una orden del gobierno De que yo saliera De Globovisión Y así fue Y bueno Después de en adelante Mira Ese mismo día Yo tenía Como esa cosa Como la que tengo ahorita Que es un luto interno Porque Porque uno Siente Este trabajo Como si fuera algo de uno Y yo tenía ese luto Así horrible Y me llamó Fabiola Colmenares De BPI TV Y me dice Alvita No, no, no Ningún luto Empezamos mañana Y le digo No, dame chance Por lo menos Para vivir el duelo Sí, para vivir el duelo Exacto Y bueno Ahí mismo arrancamos Y empezamos muy bonito También fue un proyecto Bien lindo Era político Pero entonces Como aquí han cambiado Tanto las cosas Con el tema político La capacidad La capacidad de resiliencia De uno Como periodista De adaptarte Nuevamente A la realidad Y decir Bueno Ok No hago más política Porque además Hoy en día A mí me fastidia Ser político No quiero No me interesa Y de repente Salí de BPI Porque estuvo bastante Convulsa la situación Con ellos Con unos equipos Aquí en Caracas Se llevaron los equipos Cerraron el canal Y bueno Después de un tiempo Me llaman y me dicen Mira estoy viendo Que en las redes Estás haciendo un programa Que se llama Venezolano Que huele y brilla Que ya tengo tres años Haciéndolo con ellos Con BPI TV Que es buscar A cualquier venezolana En el mundo entero Que se esté destacando Y bueno Me ha ido súper bien Me encanta Es un programa semanal Que tengo con ellos allí Se llama así Es un nombre larguísimo No es un nombre televisivo Pero así le puse yo Bueno Y así se quedó Y te ha ido bien con eso A ver Acabo de atar Varios cabos Mencionaste Un luto interno Mencionaste El que está arriba Es Dios Y mencionaste Tres trabajos consecutivos En los que Hablaste De un quiebre Inesperado Que hizo que ya No lo tuvieras En tu vida Podríamos hablar De tres fracasos ¿Qué significa El fracaso Para Alba Cecilia No No son fracasos No son oportunidades De darte cuenta Que tienes que Caerte y te levantas Yo creo que Yo me divorcié Yo estoy casada Por segunda vez Y me divorcié Y nunca lo vi Como un fracaso tampoco Lo vi como eso Pues como una experiencia Dicen que los fracasos Son oportunidades Oportunidades Mi experiencia Es una oportunidad De entender Y además de corregir Y de corregir Cosa que no tan bien Yo no me arrepiento nunca De lo que Desde el punto de vista profesional De lo que yo hice En esos tres trabajos De donde tuve que Salir por situaciones Más que todo País Situaciones país Porque ni siquiera Era por mí Porque bueno Una de las cosas Más importantes Que tenemos que tener En una democracia Es la libertad de expresión Y si yo hago Un comentario Que yo considero Súper respetuoso Pues no tengo Por qué salir De ningún medio De comunicación Pero bueno Como aquí La situación democrática No es tan sencilla Pues Este Te pasan facturas Pero nunca lo vi Como un fracaso Jamás Yo lo fracaso Yo lo fracaso En mi vida No existe esa palabra En ningún aspecto Si yo veo Que a mi hijo Le pasa algo Le digo Mamá Fracasé No fracasaste Te levantas Es una oportunidad Te caíste Te vuelves a levantar Y así tiene que ser la vida Así tiene que ser la vida Todos esos elementos Que te acabo de mencionar Me parecieron muy interesantes Porque Hablas de un De un luto interno Que Que yo lo asocié Como con el sentir Pero que a su vez Tu cerebro Que también está dentro de ti O tu mente Yo lo Yo lo visualicé Más bien como algo externo Es decir Como algo que puedes dominar Y decir Bueno Estoy sintiendo esto Pero estoy pensando En que esto no me va a afectar Y que voy a pasar a algo mejor Que al final Yo también creo Como tú Que las cosas que suceden Son para eso Para permitirte avanzar Aprender de lo vivido E ir más adelante Totalmente Vamos a ir más adelante Por cierto En términos de La entrevista Que acabas de mencionar El programa que tienes Por IPTV Con respecto a Podríamos llevarlo Un podcast también A los venezolanos Que No Es una entrevista Que la hago por Zoom Y es súper orgánica Como estamos tú y yo aquí Perfecto Entonces justamente En ese punto Es que quiero ahondar Con respecto a Toda esta vieja escuela O medios tradicionales Y una mujer como tú Que se ha mantenido Allí En lo profesional Pero avanzando Y aprendiendo De la nueva tecnología Y sabiéndole aprovechar Pero antes de eso Me encantaría saber Si te quieres tomar otro cafecito Bueno Y tus marioncitos Igualitos que este Ok Bueno vamos a llamar A la chica De este café Espectacular Está muy lindo Este café Muy bello Y además la presentación Y todo provoca tomarse Yo quiero otro igualito Igual? Sí Yo quiero Un marrón claro Que dicen que eso No hay que pedirlo así Ahora los baristas Dicen que ese café No existe Pero a mí me gusta Marrón claro Yo lo quisiera mediano Mediano? Sí Gracias Qué buen sitio este De la casa gourmet Me encanta Bellísimo Y además Entiendo que todo lo que vende Es riquísimo Pero además mira esto Es como un café galería En cada espacio Cada mesa intervenida No, no, no Es una maravilla No lo conocías ¿Verdad? No, no lo conocía Está muy bello Y además que me gusta Porque a veces uno Yo suelo Salir con mi productor Y le digo Vámonos a tomar un café Para ¿Sabes? Para reunirnos En un ambiente distinto Y no sabes dónde Algo distinto Y lo veo como muy Un lugar muy acogedor Como para trabajar también Te tomas tu cafecito Te comes algo Y trabajas Exacto Es lo que estamos nosotras En este momento Pero que además No lo llamamos trabajo ¿Verdad? No Disfrute todo el tiempo Pero además me encanta Conversar contigo Salomé también Ay qué fino Qué bella Gracias Porque siento que Que hay tanta gente Espectacular en este país Haciendo cosas Que uno no se lo puede imaginar Y además con una calidad Única Que tú dices Dios mío Pero ya va Espérate O sea yo no necesito Meterme en ningún Amazon A comprarme unos zapatos No Me los compro Salomé Se los compro Salomé Ay no Qué bella Porque están bien terminados Bien hechos O sea No tenemos nada que envidiar A nadie en el mundo ¿Sabes? Y eso es lo bonito Los venezolanos Que tenemos una capacidad De levantarnos Impresionante O sea La gente dice Bueno no puedo seguir En petróleo de Venezuela No importa Yo empiezo a hacer zapatos O empiezo a hacer ropa Pero la voy a hacer De buena calidad Claro Increíble Gracias Al emprendimiento Aquí esto se pierde de vista Cada vez Se impresiona más Ok Alba Ahora sí Vámonos a este A esta entrevista Que tienes por Zoom O sea te conectas Con cualquier persona En cualquier lugar del mundo Sí Te sientas en tu casa Te buscas un sitio En una terraza Que yo tengo Que se ve el Ávila Ese es el regalo Que yo le doy A los venezolanos Que están en el exterior La mayoría de ellos Tienen años Fuera de Venezuela Y no han podido volver O han venido Pero cuando ven el Ávila Se sienten como identificados Con este país tan hermoso ¿No? Y dicen Wow Y así Arranca así la entrevista A veces ¿Qué es eso? El Ávila Sí Ese es el regalo Que te tengo El Ávila Así como está ahorita Pues con un sol radiante O tapado por nubes O lloviendo Así lo muestro Y de verdad que me encanta Me deja mucho ese programa Porque Oye Porque ¿Sabes qué? Que es triste Que piensen que los venezolanos Que se van de Venezuela Afuera a buscar Mejor calidad de vida Porque esa fue su decisión Ah bueno Es un asesino Es un malandro Es roba Le corta la cabeza a la gente No, no, no Esos son minorías La mayoría De los venezolanos Son gente trabajadora Personas que están en la NASA Personas que están en hospitales En el mundo Hospitales de Jackson Memorial Que tú dices Venezolano Dirigiendo una cátedra Dirigiendo No, eso es una cosa Que se pierde de vista Yo he conseguido Una gente increíble ¿Cuál ha sido la historia Que más te ha impactado Durante estos tres años? Es que todas tienen algo En especial Bueno, me impactan Los muchachitos Con discapacidad Que llegan A lograr medallas A ellos en los entrevistas Porque gente Que ni siquiera los conoce Es como ponerle rostro A un venezolano Que tú puedes Ah mira Gracias mi amor Escuché hablar De un muchacho Que no tiene sus dos piernitas Pero entonces El muchachito Que tiene 14 años Ya lleva no sé cuántas Medallas de oro ¿Dónde está? Dame el teléfono De ese niño Porque ese niño Hay que entrevistarlo Independientemente Que en algún momento Salió en la prensa Como un triunfador Pero es el que Ponerle rostro Y es lo bonito De esa entrevista Todas me han impactado De verdad que no es Pero esas me motivan mucho Porque uno a veces Se levanta en la mañana Y dice Ay tengo dolor de cabeza Ojalá que no tuviera Que ir a trabajar Qué fastidio Mucho dolor de cabeza Me quiero quedar en mi cama Y cuando tú ves eso Tú dices No Claro No No me tengo que levantar No sabes lo que tiene Se quita con una pastillita Y si no tú le quieres Tomar la pastillita Mira no sé Te pones mentol Pero para adelante ¿Entiendes? Porque la vida es eso Y cuando tú ves Esos ejemplos En el mundo De esos venezolanos Que están dejando El nombre de nuestro país Tan tan alto Tú dices No mija O sea Yo no me puedo quejar Tengo que seguir Alba Tienes un programa En BPI Tienes un programa En IBC IBC Que es Mundo de Mujeres Ese programa también Es una nota Que es una nota Y que a mí en lo particular Cuando hiciste ese cambio De Radio Caracas Globovisión Bueno no tanto Globovisión Pero sí de Radio Caracas Al otro programa en Globovisión Que se parecía Sí se llamaba Mujeres en Todo Mujeres en Todo Yo dije Conche le veo Una Alba Diferente Una Alba más relajada Una Alba que le gusta más Hablar de la moda De la tendencia Sí he aprendido Hablar de la moda No sabía nada Nada O sea Mi vida Ha sido el periodismo Cerrada Y ahorita Siento que estoy Abierta Que estás Que estás Libre Estoy libre Y eso es bonito Porque te vas desarrollando También como periodista Por eso digo que Todos los días Se aprende algo Salomé Y te vas desarrollando Todos los días Y tú dices Wow Pero que yo no me hubiera imaginado Hacer una entrevista Sobre una alfombra roja Porque no tenía ni idea De que era eso Que esto del mundo De la moda Y hoy en día Siento que he aprendido mucho Y además Si no lo sé Yo me vacilo la nota Y lo digo Ay no sé Que es eso Que es esa moda Que es eso De palazo Eso no se llama Pantalones campana ¿Sabes? Claro Pero además Tienes un programa En Onda En Onda Con Toto Agriere Y eso Estos dos programas Los haces todos los días Sí es un trabajo Sí De lunes a viernes En la radio De una a tres de la tarde Martes, miércoles y jueves Grabo Un Mundo de Mujeres Se graban dos programas Cada uno de hora y media En un trabajo Porque llego a las doce Me maquillo A la una hago el programa de radio A las tres termino Y a las tres y media Me siento a hacer los otros dos programas Y me pueden dar a las ocho O nueve de la noche Como les conté Y luego el programa Que tiene De BP y TV Este programa lo grabo Los martes en la mañana Grabo siempre dos programas Ok Yo misma O sea Tengo mi productora Que me ayuda Con toda la parte De imagen De montaje final De la entrevista Pero a mí me gusta Hacer el contacto directo Con el invitado Yo misma Ok O sea Yo los llamo Y le digo Soy Alba Cecilia Este Mi programa es este Me encantaría conversar contigo Entonces Oye De verdad Ha sido una experiencia bella Porque todos dicen que sí ¿Cuándo te piensas jubilar? Ah no ¿Cuándo te piensas cansar? No, no Yo no me canso Yo no me canso Créanme Yo estoy aquí De aquí Voy por otra cosa De aquí O sea Yo no me canso Siempre es buen momento Me falta por hacer eso Siempre me lo han dicho Pero entonces yo Cuando me lo dicen Alvita Pero ¿por qué tú no escribes Un libro de todos esos cuentos? Porque yo he hecho mis cuentos De cómo viví Como O sea Alvita Porque no sé por dónde empezar Y alguien me dijo Empieza por dónde Lo primero que se te venga a la cabeza Tú lo escribes Y ahí poquito a poco Tú vas armando el libro Y yo De verdad Así se hace un libro Sí, así se hace un libro Y en algún momento Todavía no ha empezado Porque bueno Estoy esperando pasar un poquitico Esta turbulencia emocional Que tengo en este momento Por la pérdida de mi mamá Pero sí creo que hay cosas Que hay que hacer Y sí me gustaría Escribir un libro sencillito Pero contando muchas anécdotas Imagínate las anécdotas Que yo he podido tener Porque yo Miraflores Cubrí muchos años Miraflores Y si tuvieras que escribirlo En este momento ¿Cuál sería esa primera anécdota? Quizá la que vas a contar Si te sentaras ahorita Con una hoja Escribir lo que sea Como te lo recomendaron ¿Cuál sería esa anécdota? Empezaría por un viaje Que se hizo a Washington Con el presidente Carlos Andrés Pérez Donde yo iba Como periodista de RCTV En un avión Que el gobierno Iba a comprar El gobierno Del presidente Pérez Pero el avión Era raro O sea Era un avión Que era como una sala Era una sala Y tú te sentabas Y la oriomosa venía Y tú te tomabas Un juguito Pero como si estuvieras En la sala de tu casa Con las lámparas Y todo al lado Comiquísimo Pero era un avión Pero era un avión presidencial Pero el avión Tenía algo El avión se movía Se movía así Íbamos para San Francisco Que eran no sé Cuántas horas de vuelo Y yo le dije Al almirante Mario Iván Carratumolina Que era su Su jefe De casa militar Ay almirante Esto Este avión Se mueve como así O sea No tiene estabilidad Y él me dice Chicas Yo también me di cuenta De eso Al final del cuento Es que Nunca se compró Ese avión Porque se dieron cuenta Que el avión tenía Algo que no sé qué era O sea Ojo Menos mal que no pasó nada Pero Pero era raro Era raro Porque era Era como un movimiento Así todo el tiempo 12 horas No sé cuántas horas Lanzamos para allá Y bueno Fue una experiencia increíble Porque además El presidente Iba en ese avión Y Y ver al presidente Pérez Caminando de un lado a otro Iba hacia la parte de atrás Donde estaba su secretaria Le llevaba Con nervioso ¿No? Trabajando 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 O sea En la madrugada Tú medio Recostabas un poquito La cabeza así Abrías los ojos Y lo veías pasar Trabajando Trabajando Se ve que se le veían Venían ideas a la cabeza Las escribía Y se las daba a ella Y Bueno Fue una experiencia increíble Después en la Casa Blanca Que estuve con ellos Con la gente de Casa Militar Y todo Fue una experiencia Bien 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 Chévere Que si las voy a contar algún día Bueno Las vamos a esperar ¿O quieres contar otra? Yo aquí adelantando el libro Estás adelantando el libro Estás adelantando el libro No, no Tengo muchas Tengo muchas Pero es que tengo que medirlas ¿Oíste? Porque hay algunos Es verdad Algunos presidentes Que viajaban Y tú decías Que no era el caso Del presidente Pérez No voy a decir Qué presidente era Pero tú decías Este presidente No va a trabajar nunca ¿Sabes? Y yo decía ¿Dónde está la noticia? Entonces claro Tú pagabas un satélite El canal Radio Caracas Pagaba un satélite Para mandar noticias Y no había noticias Pues el presidente Pérez No pasaba eso Era desde las 7 de la mañana El presidente Pérez Nos citaba A las 7 de la mañana En el Hotel El Waldo Pastoria De Nueva York A los periodistas Que íbamos Desayunábamos con él A las 7 Y a las 8 Empezaba su agenda No vayas a creer Salomé Que yo tenía tiempo De ir momentico A ver si compraba algo Ahí en una tiendita Rápido Todo el día Hasta la noche Se trabajaba Y era increíble Porque además Trabajábamos en conjunto Estaban reporteras De Canal 8 De Benevisión De Radio Caracas Televisión Que era yo Y trabajábamos Por el país O sea No había esa competencia De que yo me voy a llevar A la noticia Había una compañera Que estaba embarazada Le decía Anda a comprar tu coche Que yo te agarro El micrófono Del canal Mientras tú compras El coche ¿Sabes? Porque estabas en Nueva York Aprovechaba El coche Y así Era un trabajo Bien bonito En conjunto Algún día lo escribiré Ya veré como Vamos Me voy a proponer A empezar ¿Verdad? Me está dando como ánimo Sí, sí, sí Yo seré tu primera lectora Alba Ya casi terminamos Esta tertulia tan bonita Qué rico Quisiera hacerte Algunas preguntas Puntuales Para que escogieras Una de las cosas Que te voy a mencionar Pero también quisiera Que le dieras un mensaje Tú decides Si antes o después Un mensaje Sobre todo A las nuevas generaciones Que en este momento Tienen quizá El poder De un medio De un medio de comunicación Propio en sus manos Por decirlo así Que son las redes sociales Te puedes abrir Por cualquier red social Puedes compartir Contenido Información La noticia del momento Crearte el personaje Que tú quieras No como antes Que en televisión Quizá era bastante sesgado Para poder entrar A un canal De televisión nacional Etcétera Entonces A esas nuevas generaciones Que además Como tienen todo En sus manos Servido en bandeja De plata Para escoger Y que Tenemos también En este momento Quizá una amenaza De la inteligencia artificial Que podría cambiar Vertiginosamente Toda esta realidad Y muy rápido Entonces ¿Cuál sería ese mensaje? Porque tú Te has sabido adaptar Pero quizá la cosa Ha venido un poco Más lenta Más lenta Claro Que esa generación Mucho más lenta Yo a veces A veces digo Dios mío Y no me puedo quedar atrás Yo tengo que Con ese teléfono Hacer lo que Todo el mundo hace Porque si no Si no te quedas Yo siempre le di consejo A la nueva generación De que Se tienen que preparar Porque No todas O sea Yo hoy en día Con la experiencia Que yo tengo En el periodismo Que tengo muchos años Yo me preparo Para cada entrevista O sea Yo esas entrevistas De venezolanos Que huele y brilla Yo me meto Averiguo Quién es el personaje Que voy a entrevistar Porque hay muchas Muchos muchachos Que creen Que esto es muy fácil Hacer No, no Yo me siento ahí Hablo con Salomé Y le pregunto Por sus calzados Que qué belleza Que cómo los hace Que por dónde empezó Que dónde nació Esa idea No Uno tiene que Hasta el último momento Prepararse completamente Que nada te agarre De sorpresa Que yo creo que Hoy en día La generación Que está viviendo Estos cambios De la tecnología Se preparan Pero a veces Pueden Pueden cometer errores Porque con las noticias Que se llaman fake Que son mentiras Que nada más Nada menos Que son hechas En un laboratorio Muchas veces Pueden caer En ese Oye mira Está pasando esto No Hoy en día Más que nunca Nosotros tenemos Un compromiso Con esa gente Que nos sigue Porque el compromiso Es decir la verdad Yo prefiero decir La verdad A decirlo de primera Yo averiguo Primero la información Y luego Lo publico Porque Es muy 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 angustioso Lo que se está viendo Hoy en día Con este tema De informaciones falsas Que ruedan Por las redes sociales Y es muy delicado Porque el periodismo Es un trabajo social O sea Tú estás Tú eres el intermediario Entre una y otra Entre el público Que te ve Y entre Entre la persona Entre el interlocutor Que está del otro lado Entonces mi consejo Para esos muchachos Es que se preparen Es que ciertamente Vayan en esa ola De la tecnología Corran en esa ola Suban y bajen Pero Siempre Con ese Cuidadito De Mantener siempre La verdad Por encima de cualquier cosa No se desesperen No quieran ser los primeros En dar la noticia Averigüen Investiguen Y luego publican Gracias Alba No Pero no nos vamos todavía Nos vamos en Tres minutos Ajá A ver A ver Bueno ya me respondió Algunas de las cosas Que tenía en mente Preguntarte Pero voy a hacerlas Ahora puntual La televisión tradicional O los nuevos medios De comunicación La televisión tradicional Ah Muy bien Sabía Sabía Negrito Negrito O con leche Negrito Los Beatles O los Rolling Stones Los Beatles Pizza o hamburguesa Hamburguesa A ver Fox News O CNN Post News Alta o bajita En términos de moda Alta Alta Siempre alta Siempre alta A ver Que otra pregunta Era que te tenía Por ahí Ajá Merengue o salsa Merengue Merengue Pero eres caraqueña Y a los caraqueños Les gusta la salsita Yo también También Pero merenguito Merenguito Se me da más Miami o Caracas Caracas Ya lo hemos visto Pero Posiblemente Tengas como ganas De De qué De irte No Nunca Nunca Estoy aquí Y aquí me quedo Hay mucha gente Que en la calle Me pregunta Alba Yo juraba Que tú estabas En el exterior Pero por qué Jurabas eso Si yo estoy aquí Por todas las calles De Caracas No jures nada de eso Aquí estoy Trabajando por mi país Para mi país Qué bien Creo que esto ha terminado Qué bueno Qué bueno No que haya terminado Qué bueno La conversación Tan divina Exacto Bueno la conversación Terminó Pero seguimos En contacto Seguimos en comunicación Claro que sí Y bueno Estás invitada Para Para seguir haciendo Entrevistas juntas Para Seguir conversando Cuando quiera Muchas gracias Para seguir tomando café Claro Aquí en este café Gracias mi vida Un besito Quiero Te quiero De tenerte aquí Y de que hayas Podido Sacar de tu tiempo No solo para venir Sino para contestarme Cada mensaje Cada minuto Bueno gracias 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 mi amor Gracias a ustedes también Por estar allí Nos vemos en una próxima entrega De No es solo show Es business No es solo show Es business Es presentado por La Mega De la Casa Gourmet Sonido Impacto 22 Ronald Puleo Y Luis Catalán Estilismo Más TV Y Salome Higuera Shop Disponible ya En Salome Higuera TV Suscríbete gratis Y activa las notificaciones Y activa las notificaciones